Este lunes, a las 14.33 horas, el avión Boeing 767-300 despegó del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez con destino a Toronto, Canadá, sin embargo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido a que perdió piezas del tren de aterrizaje. El Boeing 767-300, con aproximadamente 130 pasajeros, estuvo sobrevolando Madrid por aproximadamente tres horas, para quemar combustible y poder aterrizar con el menor riesgo posible. Ante la emergencia, un CAFA F-18 del Ejército del Aire se encargó de inspeccionar el exterior del avión Air Canadá.